Shalom, shalom a cada uno de ustedes. Continuando con lo que son las leyes o principios hemenéuticos según el Davino Ishmael. Estamos ahora en el principio séptimo. Ya habíamos visto ya el sexto, el número siete de los principios o reglas hemenéuticas del Davino Ishmael. Ahora en el séptimo, si la especificación es necesaria para aclarar una ambigüedad en la regla general, entonces la especificación enseña algo sobre la regla general. Este séptimo principio se llama Kelal Shehú Sarik Il Y esto viene de la enseñanza del Davino Ishmael, la séptima. Kelal Shehú Sarik Li Ifrat Ufrat Sheh Juzarik Li Kalal General que requiere específico. Y específico que requiere general. Tenemos ejemplos en Éxodo 13, verso 2. Dios, santifícame todo mejor, primogénito, y el abridador de cada matriz. Podría pensar que incluso las mujeres están incluidas. Esta, por lo tanto, está escrito en Deuteronomio 15, verso 19. El varón, si entre comillas, el varón, yo pensaría que incluso un Yotse Dofén nacimiento por cesárea fuera un Behor. Esta, por lo tanto, está escrito en el abridor de la matriz. Estoy haciendo muy específico aquí. Esta es una instancia de general, Behor, que requiere específico. Y podría pensar que aunque naciera después de un Yotse Dofén, fuera un Behor, siendo el primer abridor de la matriz. Por lo tanto, se escribe Behor, primogénito, que conota primero en todos los aspectos. No solo el primero de abrir la matriz, sino también el primero de nacer. Esta es una instancia específica del abridor del matriz que requiere general en cuanto al concepto de Behor. Behor es no solamente necesariamente que es el primero, sino que es el primero que abre la matriz. Por eso se llama abridor de matriz, no por cesárea. Esto es muy importante de ver la interpretación de este mismo versículo, como lo hemos acabado de ver utilizando esta séptima regla de interpretación o aplicación. La explicación del séptimo principio, como indica la Biblioteca Virtual Judía, que requiere lo general, lo general requiere lo particular y lo particular lo general. La especificación se proporciona tomando lo general, lo particular juntos y cada uno requeriendo al orden. Un ejemplo de esto es santifícame todo primogénito, es decir, varones según Deuteronomio 15, versículo 19. Y todo lo que abre la matriz, se habría entendido que un primogénito varón estaba incluido en el término todos los primogénitos. Incluso previamente hubiera nacido una mujer de esa madre, por lo tanto se establece la expresión limitante particular. Todo lo que abre la matriz, pero este término no habría excluido a un nacido después de un parto por cesárea anterior. De ahí el término general, todos los primogénitos, Berajot 19a. Así es como se mantiene la idea general, requiere lo particular y lo particular requiere lo general. Y aquí terminamos el séptimo principio o ley de interpretación hemenéutica del Davino Ishmael.